estamos ya vaya en esta fecha de navidad y tiempo dar y compartir sinceramente que yo recuerde nada no llegaron ni una vez a digamos esta fecha a regalarle un juguete yo recuerdo sinceramente que yo recuerdo lo único que yo recuerdo que llegaban a la colonia y a las palmas como cuando estaba niño era castillo castillo el rey es quien en esta fecha era así como en abril mayo julio cualquier fecha y hacía un culto para niños no culto sino que animación para niños con títeres y cosas así pero de ahí que llegaran a repartir juguetes no lo otro es del día del niño también en la escuela que regalaban cuello campero y era un show de payasos y magos pero en navidad en la colonia que yo recuerdo al menos nada y ahí fue eso la necesidad de que uno quería estrenar y mi mamá se recupó mi papá se recupó se rebuscaban por comprar en que sea una camiseta de ese de dólar a uno de las blancas que habían antes menos en el tiempo 10 dólares o menos porque la camiseta era como de 22 colones cinco colones parece lo que valían 10 colones eran 12 colones eran unos pantalones jeans jeans imitación levi y así que eran bien bien sencillo entonces mamá se rebuscaba para comprarnos eso pero hasta el mero día a veces no hay más amparo hay hasta el mero día siempre me había comprado el estreno yo me acuerdo a veces ahorraban para comprarle a todos para que no uno no se sintiera mal y si no lo compraban uno no le podían comprar al otro cuando era niño así eso lo que estaban diciendo un juguete eso era como que no yo lo que les digo que vaya digamos por ejemplo de estos niños eso no esto nunca lo van a olvidar ellos siempre van a cortar cuando crezcan y no han recibido algo así en su casa en su lugar no lo van a olvidar y cuando lo reciban a la gran alegría de ese y uno siempre la mente lleva que lleva ayer al lugar dieron unos jóvenes vinieron a una ayuda recuerdos de mi infancia yo digo fue la eso no lo voy a olvidar porque me regalaron estas cosas y todo eso y es bien bonito recordarte todo eso sabe lo que antes así yo me acuerdo que una vez llegaron y me regalaron era uno de esos triqui traca que uno se pegaban los dedos antes si era famoso pero uno se alegraba con eso la misión era hacer la mariposa a chivola trompo daban regalaban antes dejan tener pero uno se alegraba a los yoyo misión dice misión a veces a la escuela él se iba a meter día otra color sabe también que antes regalaban era unos teléfonos que voy le apretaba y 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 Si se pidieron, si se pidieron Pero la verdad que Todo está bonito Eso también está muy bonito Este fue el que le hizo la prueba Si, a este le hizo la prueba Aquí están El primer de los juguetes A donde, a donde, bueno pues aquí están Llegaron los juguetes Ahí los ponies, ahí los ponies bonitos Que habíamos pedido de esta muñeta 100 de esta muñeca Pues resulta que no lo pudieron completar Así que para completarlo Con otra Que supuestamente son similares en precio Y mandaron uno de estos No es tan mal pero No me convencen del todo En estos justamente también tienen licitas Ah pero el material es bueno Si es buen material, es de luz de duro Y trae su castillo Y se puede mover así Como robot baila No se siebra tan fácil ¿Ve? Baila así le hace Ajá Ella se va Ajá Mira chivar, quítate detrás Esa fue la que compensaron Esa está bonita Esa está bonita Esa está bonita Porque más o menos Porque está bonita Y es articulada Tiene música Tiene su castillo Tiene su castillo Una casita aparte Para aquí Una casita de pez Y la otra que sí me gusta Ah esa está bonita Esa está bonita Igualito los ojos míos Casi a la misma altura Casi a la altura de ella Va a estar la niña Va a ser regalos parejos O una niña de dos años Imagínense De la estatura de ella Una manita Imagínense Hermana Pero mire Pero el El día que vinieron No trajeron esta No Por eso digo Compensaron O completaron con esta Mire esta color blanco Uy qué bonita Aquella Imagínense Ay cada una es diferente Y mire Y si la mayoría Niña ve esa Y le gusta esta Es que obviamente Se van a ir los más grandes Como sea Y estas sí son bien caras Los juguetes Bueno entonces Si comparamos esta con esta Yo como mujer preferiría Una niña esa agarraría Los más grandes Si yo una niña Esta agarraría Pero esta canta No pero Las niñas chiquitas A veces también Porque lleva la casita Y el castillo Y toda la vainita Esta buena Pero para niñas Como de dos años De dos años Y esta como para ocho años Y de esas todavía tenía Pensé que les iba a gustar más Es que es muy pequeña Por eso es que le puse Menos de esa Veinticinco Y más que Diferente vestido Diferente muñeca Hasta rubia Yo me acuerdo Que una vez En Madrid Me dio una acción De un metro De un metro ¿Cómo? De un metro No, ella tiene como uno Quiero ver Quiero ver Quiero ver mi vida No, como unos Cuarenta o cincuenta centímetros Tiene Y si vos la acostás Hacés como que Estás dormida Y es que cierra los ojos Allá sola Y esa arquita Vaya Quitan una Diferente Dos De factura Allá las tienen Y más tarde Y más tarde van a ir Las canastas Y más tarde van a ir a las canastas Ah van a ir a las canastas Y va Ahora Ahora Hoy tiene que llegar Lo último Había dicho Tres mil ochocientos cincuenta No, no le dije Que me había equivocado Sí Le dije Ajá Bueno entonces Miren Tres mil ochocientos Noventa y siete Punto cincuenta Ahí está Que hacen prácticamente Tres mil ochocientos cincuenta Solo juguetes Solo juguetes Solo juguetes Pero la verdad Que gracias a Dios Y gracias al corazón De la gente Alcanza Y sabe que es otra cosa Lo que dijo Es la vez pasada Que son En realidad Juguetes buenos Mejores Mejores Sí Va que sí Es los mejores juguetes Que se dan Sí También bonitos Sí Nadie regala cosas así Solo le piden Lo más sencillo De dos horas Hasta tres horas Le piden Las tiendas Para vender ¿Verdad? Me imagino Es el tipo de juguetes Sí Para regalarlo En una tienda ¿Cuánto cuándo es esto? Quizás pide unos Quince Veinte Cuánto cree que vale Una tienda ¿Cuánto cree que vale una tienda? ¿Cuánto? Esa Veinte dólares Veinte dólares Estas salen a diez con IVA Sí Son caras Como quince A veinte dólares Sí A ustedes se les ha mejorado El precio Por la cuestión De que ya estábamos Con eso Gracias Gracias ¿75 de estas ¿25 de estas? Sí No Son de esas Se las complete con estas Ajá Ajá Y yo No Si yo la regué Entonces No sé si yo la regué ahí Porque yo pensé que me iban a gustar más Esa No porque Esa Más Débame la misión De abrir una vez Y por favor Muñeca 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 593 Ah y esta es la de Pólico Esa baila Esa mueve los brazos Y todo Sí Ah Vamos a ver Entonces esta muñequita Dicen que baila reggaetón Sí Baila también Bachado Salsa Salsa Merengue Punta Punta Bailes Un paso Vaya Es que él es hondureño Él es hondureño Sí Es que él es hondureño Baila punta No pero le gusta bailar punta También va Ey mire Es que en la oscuridad Se le ven las alas Tiene como alita La abre y la sierra Ajá Es que tiene como aleta Ajá A la orita A la orita Y se le logra ver Pero va a estar bonito Porque las niñas En la noche Allá Y como bien oscuro Va Van a alumbrar Mira don Johnny Fíjate que es bonita Porque tiene Aquí luz Mire En la oscuridad Ah pero sí También Ya en la noche Las niñas Más que en los oscuros A ver Le estaba diciendo Es el material Todo Ya me gustó Yo quiero una vez En la noche Las niñas Más que en los oscuros Para ponerle En el cuarto Y con las luces Así Pero Es buen material Porque es buen material ¿Verdad? Y se puede mover Flexible Se puede mover Así como la ves Si quieres La cabeza También A las niñas Les gusta Que saluden Así Díganme Hola Me llamo Marta Me llamo Juana Y vengo Desde allá Para acá Soy la princesa Sofía Y así Yo me imagino Que vamos jugando A muñeca Y con carrito Y con carrito Yo también jugaba A carrito Pero yo le digo Que me imagino A usted Así con la muñequita Está moviéndola Y jugando Y chocándolos Así Y así Pero si me ponen Esta muñeca Y ya queda Muñeca ¿Cuál elige? La muñeca La muñecota Sí Y la casita Pues nada Pero vamos a ver Está bonita Para decir La niña Donde vive La muñeca Pero como digo Para una niña De dos años Tal vez una de estas Pero ya para Ochoa Una más grande Es que aquella es tan linda Por fin nos encontramos Los joyos La verdad que Todos los juguetes Están bien bonitos No van a hallar Cuál agarrar Los varones Y ya terminaron De constar Que sean los de los varones Porque ya lo están subiendo Sí Ya lo están Están bien Voy a ver Cómo va aquí La cuestión Y entonces Cómo van los de varones Están bonitos Todos Están completos Varones completos Completitos Pero están bonitos Están bien chulos Chuladas Chuladas Mira Esto pone de muestra A la orilla De los tarotones Para que no se pierda Digamos De cuáles son No creo No creo No, de nada Y entonces ¿Cómo están los juguetes? No, están bien chivos ¿Vos cuando estabas pequeño Te llegaban con un juguete de estos? Yo nunca iba a la casa Con un juguete de estos No Te hubieran llegado Y íbamos a repartir Ahí donde vivías Y a dar un juguete de estos Que te hubieras alegrado Sí Antes No te voy a mentir Me alegre yo Porque ya te quedaban Hace el partido Lleva un carro Y llevaba un montón de ropa Y detrás un montón de niños Y te miramos que iban Arriba del carro Y si te mirabas Y te quedaba la camisa Que estaban estirando Te la tiraban así Y una vez Que íbamos nosotros Por la calle Iba por la calle Iba ese carro Arnunciando Regalando ropa Y me voy yo Me voy yo corriendo 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 Y me tiran un boxer Pero no un calzoncillo Pero debo para nadar Ajá Y fíjate que bien chivo Me quedaba ese calzoncillo Y de eso Era mi alegría Esa es mi alegría Esa era tu alegría O sea que vos no tenías infancia No tuviste infancia No Con razones que no madurabas Ahora entiendo Vos lo que tenés Un trauma de niño Entonces me tienes que regalar un juguete Va chivo Te voy a dar un juguete Va Pero no lo voy a despreciar Oíste Va Y yo lo voy a dar a otros niños Acordate que vos Digo chugar Acordate que vos desde pequeño No tuviste infancia Desde recién nacido Va Ah pero tengo que Tienes que aceptarlo Tengo que jugar con ellos Va chivo Va Va entonces Ya vinieron los juguetes Falta más canastas Para completar Doscientas canastas Mire que bonito Mire que bonito Yo quisiera ser niña Por rato Por eso que me sale Gracias Niña Y de verdad Y de verdad